Esta noche nos encontramos en Conectados TV y que más ahora nos encontramos en estos 15 minutos ahora con el luchador Magno ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes y estamos listos para lo que quieran preguntar mi amigo Oye, queremos saber un poquito más de ti porque sabemos que eres un luchador impresionantemente que vienes de la arena Roberto Paz y que más, pues ahora empezar ¿Cómo empiezas en la lucha libre? ¿Cómo empiezas en tus inicios en la lucha libre? Todo comienza con un sueño desde niño el ser luchador agradecido con mi papá porque él fue el que me apoyó, él fue el que me pagó la inscripción y desde allí empezamos una vez que empecé a entrenar nunca solté ni quité la mirada a los entrenamientos y de allí hasta hoy en día seguimos echándole ganas cumpliendo ese sueño Oye, ¿qué pasó por ti? El primer entrenamiento que estuviste ¿No te dio nervios o estuvo muy cansado? ¿Qué pasó por tu mente? Sí, claro, nervios Había muchos compañeros muchos alumnos y verlos a ellos hacer todo lo que hacían los entrenamientos y tú llegas y ¡Ay! Ves gente ruda gente que sudando pero más que nervios yo quería yo quería lucha libre quería entrenar quería sentir lo que es hacer una rodada ¿no? azotarte y sí al siguiente día ya no me podía ni levantar créeme que no es mentira me levanté con muy adolorido ya no me quería levantar mi papá me dijo ándele para irle para irle y adelante me va a fallar y no llegué me levanté me preparé y vamos a entrenar y nos soltamos la lucha libre Oye, ¿qué pasa pues ahora por parte de Magno? porque vemos que muchos luchadores como lo platicaba Morfe en algunas entrevistas anteriores por parte de Conectados TV decía que a él le llamaba la atención las botas ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención? la máscara las mismas cintas o también las botas ¿qué fue lo que te llamó la atención? Creo que a mí desde el niño quiero ver a luchadores de antaño velos con sus botas sus cintas su capa su máscara perfumados con su aceitito y a mí eso fue lo que me llamó la atención y me atrapó yo hoy en día utilizo botas porque se me hacen muy elegantes la máscara no se diga la máscara siempre va a ser la máscara pero sí creo que todo todo de un luchador es impresionante Oye, más que nada ¿por qué la lucha libre? ¿por qué en otro deporte nunca hubo otro deporte que te llamó la atención porque sabemos que está el básquetbol está el fútbol otros deportes que a lo mejor tú dices yo quiso incursionar en este deporte ¿por qué en otro deporte no? ¿y por qué la lucha libre? Creo que la lucha libre ya la traía mi padre no pudo ser luchador entrenó pero dejó la lucha por economía por dinero él ya no pudo y yo creo que ya tenía como esa sangrita esa espinita de ese luchador sí hay muchos deportes que me el fútbol o sea es el clásico deporte que a todos nos gusta y me hubiera gustado ser este portero fútbol creo que soy bueno o era porque tengo mucho que no lo practico pero la lucha libre desde niño fue lo mío desde jugar monito jugar con tu hermano en la calle luchitas ver la tele y siempre creo que desde niño ya tenía la lucha libre por mis venas oye ¿no sientes raro en este momento de la lucha libre que tú seas el único de tu familia que seas luchador y otras de tus familias no sean luchadores y a lo mejor tú dices ah caray yo soy el único luchador y nadie siguió mi camino o parte de un tío o alguien que sea luchador sí como comentas soy el único de la familia que soy luchador mi papá me hubiera gustado que hubiera alcanzado su sueño no pudo y sí yo dije voy a ser luchador nadie de la familia lo es creo que por ahí hubo ciertos familiares que dicen ah es un juego después se le quita eso de la lucha libre pero no hoy en día muchos familiares dicen ojalá sí pudiste lograr ese sueño y sí el único de la familia y creo que no hay otro que sea luchador más que yo oye ¿cómo lo toma no sé la familia tu pareja o este tipo de personas porque sabemos que esta comunidad este grupo hay a veces que le sufre le sufre le sufre bastante que a lo mejor dice ya no quiero que entres a la lucha te golpean demasiado sales tu pecho raqueteado a veces las mismas lesiones ¿qué es lo que pasa ahí por parte de la familia que a lo mejor le sufre pero tú sabes que yo le sigo yo le sigo porque a mí me gusta sí la familia le sufre bastante ¿no? este mi familia pensaba este los entrenamientos se va a quitar la espinita y se va a retirar de esto cuando vieron que yo ya iba en serio que esto no era un juego mi familia así como que dijo este ¿qué va a pasar contigo? nada a seguirle o sea la lucha libre no son caricias mi mamá encantada de que yo no sea luchador ¿no? pero pues es mi sueño es mi meta este le sufrieron varias lesiones que he tenido que he pasado y mi familia ha estado conmigo bendito a Dios nunca me han dejado bajo tanto mi familia como mi pareja nunca me han dejado bajo siempre han estado conmigo apoyándome en cada lesión y pues ni modo o sea es la lucha libre y las lesiones están a cualquier hora oye ¿qué pasa por parte de los por los nervios de tu primer debut porque sabemos que entras a pues a un debut cuando tú empiezas en la lucha libre y una multitud de personas viéndote luchar ¿cómo es que tú pues agarras esos nervios y no no te quedas inédito te quedas congelado ¿qué es lo que pasa? sí muchos nervios desde un día antes este desde un día antes ah ya voy a luchar al siguiente día recuerdo que luché un sábado en la arena Roberto Paz se llega el sábado y ya no se va a esperar las horas ¿no? llega la hora estás en el vestidor te cambias y ya nada más lo único que queda es del vestidor al rin y sí eran unos nervios que decía uy ¿qué estoy haciendo aquí no? o sea mejor no hubiera debutado ¿para qué? voy a luchar y son muchos sentimientos buenos malos que sudan las manos y sí cuando me nombran y jugo al rin la gente pues normal no te conocen no te ubican no sabe quién eres y recuerdo recuerdo que estaba tan nervioso que cometí dos o tres resbalones en la lucha libre pero por lo mismo nervios que escuchas la gente que te grita que te recuerda a tu mamá y tú estás muy nervioso muy nervioso y es normal porque será mi debut y a seguirle no queda más que lucha con lucha y se concentrando y los nervios poco a poco los vas controlando ¿qué es lo que pasa? hay un momento innecesario en tu vida de lucha libre que marca tu momento en la lucha libre marca una pauta donde vemos que tú venías con todo en la lucha libre venías fenomenalmente luchando donde vimos que en un momento te enfrentabas a Fenix vimos que Black Gold y Shiro Jr. estaban dando mucho de qué hablar en ese momento y ¿qué es lo que sucede? se puede decir que agarras mucha confianza en ti mismo y que lo que pasó te encuentras con una lesión ¿no? sí, lamentablemente una lesión que tuve en mi hombro derecho lo más difícil para un luchador creo que son las lesiones ¿no? en cualquier deporte de contacto las lesiones hombres son las que uno siempre le va a batallar ahí me tocó la lesión en mi hombro derecho que yo estaba muy pero súper muy lastimado y yo ocupaba la tratarme ¿no? ocupaba la cirugía y mi problema era este vengo haciendo las cosas bien había luchado habíamos luchado con Fénix con el profesor Skyde habíamos tenido muy buenas luchas muy buenos combates y ya me me estaba enfocando en un estilo que la gente a mí ya me empezaba a enfocar a identificar con un estilo propio ¿no? y de repente la vida te da el cambio y órale la cirugía y si baja tu ritmo cuando tú ya estás haciendo las cosas bien ya estás ubicado tienes que tomar tenía que tomar la opción de o me iba a someter al quirófano o siga luchando pero creo que si siga luchando ya no estuviera magno ya no estuviera en estos momentos oye esto te impactó mucho en un momento cuando ya no estabas luchando porque fue una serie de un tiempo muy largo un tiempo muy largo de que se puede decir dos años a lo mejor donde a lo mejor tú veas a lo mejor luchas y tú ya no las puedes ver ¿no? sí claro fue muy pesado estar dos años fuera de la lucha libre por completo me invitaban este oye ven a la arena vamos a tal evento y ay si quería ir pero no quería ir es tristeza ¿no? este todo lo que tú hubieras hecho atrás todo lo que tú hubieras llevado levantando y tú de repente pum se cae todo y sí era muy triste volver a la arena este sentir esa energía ¿no? el querer tú estar en el ring en el vestidor este dándote de golpes pero sí fue muy 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 pesado para mí estar fuera de la lucha libre pero tenía que estar fuera de la lucha libre para estar bien y lo pesado de en el vestidor fueron las terapias ¿no? fue muy pesado créeme que salía llorando de mi cada terapia salía llorando porque no veía evolucionar mi hombro este de hecho los médicos me decían que yo jamás iba a volver a luchar este decían que la cirugía que yo había obtenido nada más era para mi vida cotidiana cotidiana personal pero ya no para seguir luchando pero en mi cabeza nunca pasó el enfocarme en ya no voy a luchar siempre en mi cabeza desde que antes de entrar al quirófano y cuando salí del quirófano mi mente siempre fue positiva fue voy a luchar voy a luchar voy a luchar voy a luchar y hoy en día creo que valió la pena estar dos años fuera de la lucha libre cada cada terapia cada vez que que lloraba creo que valió la pena porque hoy en día este se vinieron cosas muy padres cosas muy buenas que ahora por lo de la pandemia este se tuvo la lucha libre pero se ven cosas muy padres has movimentado un camino un camino donde pues tu dejaste un momento de pauta en la lucha libre un camino que a lo mejor muchas personas vieron esos videos vieron tu forma de luchar en la lucha libre y créeme muchos promotores se quedaban con la duda de contratarte de hacer algo contigo con diferentes luchas y créeme que a lo mejor cuando tu regresaste hubo personas que te desconoció te desconoció en esto de la lucha libre y fue muy difícil otra vez empezar pero créeme que a lo mejor con tu calidad de lucha libre que ya traías de tiempo atrás venías más preparado en esto de la lucha libre y creo que ahora sigues siendo uno de los de los buenos ¿no? si este como lo dices regreso hay caras nuevas elementos nuevos este igual que un servidor que traen esa hambre y esa sed de triunfar de comerse el mundo de sobresalir y si es llegar y otra vez ganarte tu lugar ¿no? porque esos compañeros están haciendo su historia y esto el decir yo estuve aquí pero me fui he vuelto y vamos otra vez a agarrar de ese nivel y si cuando regresé mucha gente este tenía las pelinas a ver como va a regresar que nos ofrece de nuevo quedo muy bien de su hombro y cuando regresé cuando hice mi lucha mucha gente me felicitó me dijo que que había hecho muy bien las cosas y desde ese día hasta ahora lucha con lucha mucha gente me ha dicho que que muy bien ¿no? que otra vez se ha agarrado un estilo fuerte un estilo este único y la gente hoy en día creo que ya cuando subo al ring ya me identifica ¿no? ya sabe quién soy mucha gente me gané esa gente ¿no? porque cuando regresé de la cirugía mucha gente decía ese quién es ¿no? no me ubicaba de dónde lo sacaron pero tu trabajo habla por sí solo y la gente que que desconocía de mí hoy la gente dice chingón si más que nada luego hubo un momento innecesario que a lo mejor todos nos quedamos así ah caray ha regresado Magno pero realmente nadie sabía si eras tú o no eras tú no sabíamos si era un hermano no sabíamos si era un hijo no sabíamos si era el hijo de o el junior de todos nos quedamos muy impresionadamente y era un luchador llamado Netuno ¿no? sí es un compañero de la arena este gran amigo tanto arriba como abajo del ring y sí este creo que lo veían luchando con mi máscara mis mallas pero fue porque el compañero este tuvo por ahí unos percances y igual como a mí me ayudaron en este negocio me echaron la mano yo no cuando hice mi debucho nada más tenía mi máscara no tenía ni unas botas no tenía una camisa creo igual el compañero tenía el nombre pero no tenía la máscara de tapa y órale nos la llevamos padre yo le presté mi máscara mi tapa y creo que él tiene los dos somos estilos muy diferentes ¿no? él es un poco más más aéreo se puede decir los dos somos estilos diferentes pero sí cuando yo regreso la gente ya sabe quién es uno y quién es el otro pues agradecemos tus palabras muchísimas gracias Magno por estar aquí con nosotros y también agradecemos tus palabras por estar hoy en este programa que es la Feroz FM y también aquí en Conectados TV que queremos conocer un poquito más sobre los 15 minutos de parte de tu carrera también de Magno y sobre su vida de cómo ha sucedido y cómo has avanzado porque este 2021 viene con muchas cosas más y vienen enfrentamientos muy importantes y manos a manos ¿no? claro gracias por la invitación este fue un gusto estar aquí con ustedes este respondiendo cada una de sus preguntas y cuando quieran aquí estamos de nuevo a sus órdenes creo que nuestro trabajo es brindarnos a todos ustedes este todos ganamos ¿no? para nosotros este mucho ayuda hoy en día la tecnología las redes están con un boom y creo que todos todos hay más gente que te conoce y es un gusto estar aquí con ustedes y cuando gusten aquí estamos de nuevo muchas gracias por la invitación y aquí estamos oye Arjanos o amigos tiene un mensaje importante para decirte para ti claro claro siempre que te quiero porque él es mi luchador favorito ayudas a los niños descapacitados que lo necesitan como despensas cochorratas con cariño y amor ayudar a sus próximos a los viejitos ancianos que necesitan que comien y queremos que usted que su alma apoye a estos viejitos que los necesitan ah claro con gusto creo que ahorita mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente le pegó esto de la pandemia y claro con gusto este créeme que a veces no te puedo poner una máscara para ayudar a la gente a veces cuando soy yo mi persona ayudo ayudo a la gente yo lo digo con intensidad y mi hija si gracias gracias y cuando gusten ayudamos y para todo salir se lo hicieron con mucho amor y que se fue la psicóloga y se lo hicieron ah gracias gracias créeme que este dejamos ahí un poquito lo de católico ya se no pero este si antes de subir una presionada una oración y como este aquí el compañero que nos bendiga a Dios y pues que hay un accidente queremos una pregunta que te hagamos que me mandes las mañanitas a luz y rojas a hacer para los que ayer fue tu cumpleaños un saludo felicitaciones a la amiga Lili Rojas creo que allá afuera está la banda y el mariachi si le va a dar las mañanitas de cárcel a las mañanitas nosotros ah ok feliz mañanitas a Lili Rojas para el café para dos feliz cumpleaños que cumple mucho más Lili Rojas felicidades Lili Rojas bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí desde Conectados TV nos vemos a la próxima y un saludo para la Pau la más bonita para esta tesorera la más bonita que está en la cabina era más preciosa chica bombón trata de una losa es una bonita preciosa güeyita preciosa y es la única preciosa de todo mi corazón te amamos Pau gracias 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 y saludos a toda la audición que está en la cabina 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 Gracias.